En 2019, en nuestro país, se consumó lo que se conoció la reforma laboral, ¿se acuerdan? Se publicó el pasado 1 de mayo en el Diario Oficial de la Federación a través de un decreto en el que se reformaron, adicionaron diversas derogaciones de la disposición de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, entre esos cambios que se aplicaron, los más destacados establecen normas que tienden a democratizar la elección de los líderes sindicales, todos los líderes sindicales en este país. Es decir, se hizo obligatorio el voto libre, directo y secreto de todos los miembros de las agrupaciones sindicales en este país y una gran reforma procesal en la que se habilita la intervención del Poder Judicial como una instancia ante la que se van a tramitar ahora los juicios laborales desde el 2019 y paulatinamente ha venido el proceso de desmantelamiento de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje que estaban convertidas en un nido de corrupción. Bueno, ese es el contexto. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde y qué tanto algunos líderes sindicales, sobre todo aquellos que heredó Morena del PRI, de aquel viejo trans y corrupto PRI, van a estar dispuestos a someterse a lo que dice la nueva ley? Déjenme hablarles del caso concreto del sindicato minero, que es propiedad de, y digo, lo subrayo, propiedad de Napoleón Gómez Urrutia. No es que él lo dirija, es de su propiedad. Y les cuento por qué. Como ustedes saben, Napoleón Gómez Urrutia huyó a Canadá y desde allá fue manipulando los estatutos de su sindicato para quedar permanentemente en el control del sindicato. Fíjense nada más las cosas que hizo Napoleón Gómez Urrutia en su sindicato. Modificó, hizo 10 cambios a los estatutos de su sindicato. Para empezar, es un sindicato que heredó de su papá. Su papá forma el sindicato de mineros, Napoleón Gómez Sada. Muere su papá y a la muerte de su papá le hereda el sindicato a Napoleón Gómez Urrutia. Ni siquiera tuvo que ser electo, simplemente se sentó en la silla y dijo, el sindicato es de mi familia, es de mi papá, yo me quedo acá. Bueno, esa es otra historia también que ya un día les voy a contar. Pero vean este tema, ¿no? Para empezar, desapareció la figura del secretario del sindicato y creó la figura del presidente del sindicato. Los estatutos del sindicato, que es una versión que no estoy inventando, cualquiera puede ir a la página de la Secretaría del Trabajo, meterse a los estatutos de los sindicatos, ahí están publicados estos estatutos que les estoy leyendo. En su artículo 23, marca que el presidente del sindicato tiene facultades de veto sobre cualquier decisión de cualquier otro órgano. ¿Qué quiere decir esto? Que Napoleón Gómez Urrutia puede, no sé, a lo mejor el órgano de justicia de su sindicato le dice, oiga, usted se robó el dinero y él puede decir, veto tu decisión, así que no vale, porque soy el presidente. Otro de los requisitos, por ejemplo, para ser candidato a presidente es ser actualmente o haber sido secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Fíjense nada más lo que hizo. Dice, si alguien quiere ser candidato a ser el presidente de este sindicato, el primer requisito es que tuvo que haber sido secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Ese sindicato solamente ha tenido dos secretarios generales, su papá y él. O sea, que el único que puede ser candidato es el mismo. Nadie más puede ser candidato. Es en serio lo que les estoy contando, está en los estatutos de este sindicato. Reformó el estatuto para que el artículo 23, en el artículo 23, la destitución del presidente, única y exclusivamente, puede darse por decisión unánime del Comité Ejecutivo Nacional. Pero resulta que el único o quien preside el Comité Ejecutivo Nacional, ¿quién creen que es? Es él. Es decir, el único que se puede destituir es él. Y así, una larga, larga, larga lista de modificaciones que hizo Napoleón Gómez Urrutia a los estatutos de su sindicato para ser inamovible. Bueno, cierro el comentario. ¿Y por qué les digo que el lunes les cuento en qué terminó el tema? El nombramiento de Napoleón Gómez Urrutia al frente de la Secretaría General o la Presidencia del Sindicato Minero concluye este próximo 31 de mayo. Vence. De conformidad con las reformas a la Ley Federal del Trabajo que les acabo de comentar, debió haber convocado elecciones con 10 días de anticipación a la fecha de vencimiento. Hoy estamos a 28, 29, 30, 31. No lanzó ninguna convocatoria. No que se sepa. Entonces, todo parece indicar que parece que Napoleón Gómez Urrutia quiere usar, en términos de la Secretaría del Trabajo, la emergencia sanitaria del coronavirus para no cumplir lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Entonces, las preguntas que nos comenzamos a hacer, vamos a plantear una, por lo pronto el día de hoy. Una. ¿Va a escudarse Napoleón Gómez Urrutia en esta crisis de la pandemia para no cumplir con lo que dice una ley que él aprobó y votó? Es pregunta. Dos. ¿La Secretaría del Trabajo del gobierno federal va a obligar al secretario general o presidente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, a cumplir con lo que dice la ley? Es pregunta. Tres. ¿Va a hacer este sindicato minero un ejemplo de transparencia sindical que el gobierno mexicano, que Jesús Seade, que negoció el T-MEC apenas con los sindicatos norteamericanos, les prometió, dijo, los sindicatos mexicanos van a ser transparentes, ahí está la ley que acabamos de modificar. Lo van a tener que cumplir. Y la pregunta es por lo siguiente, porque en julio entra en vigor el T-MEC. Bastaría, y ya hay voces en Washington que dicen, oigan, ¿y qué pasa si los sindicatos no cumplen con lo que dice la ley en México? ¿Quién no lo va a garantizar? ¿Podría ser eso una complicación para México y entre en vigor el T-MEC? Es pregunta. Estamos haciendo preguntas. El lunes sabremos si hubo elecciones en el sindicato minero para decidir si Gómez Urrutia se quedaba o no en este sindicato. Y lo iremos sabiendo con otros sindicatos, por supuesto. Por ejemplo, con el de la señora Elvester Gordillo. Por ejemplo. Ya veremos. ¿Qué pasa si hubo elecciones? La señora Elvester Gordillo.